¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en el municipio de Coquitlán, Izcal, y me es muy grato estar en compañía del doctor Pedro Centeno Santaella, director general de Virmex, una empresa paraestatal que se encarga, que tiene una encomienda muy fuerte actualmente en el gobierno federal y sobre todo en esta época de pandemia. Estamos recorriendo territorios del gobierno municipal en donde se tiene el proyecto de hacer instalaciones sobre esta empresa, un centro de distribución nacional. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Platíquenos algo de todo esto, por favor. Primero agradecerte, Ricardo, esta invitación a conocer este espacio. Para nosotros es muy importante agradecerle a los vecinos de Coquitlán, Izcal y este recibimiento a Virmex, que somos parte del gobierno de la República, del gobierno de México. Y hoy estamos aquí contigo porque queremos ver este espacio que nos han ofrecido para llevar a cabo el Centro Nacional de Distribución de Insumos para la Salud. Es un proyecto que ha instruido el presidente de la República para garantizar este derecho humano a la salud y, por supuesto, para garantizar el derecho humano a la salud. Necesitamos tener que los medicamentos lleguen al lugar en tiempo y forma para los tratamientos de los pacientes en todo el país. Y aquí en Coquitlán, Izcal y nos parece que es una zona ideal, muy importante para nosotros. Geográficamente tiene las características que necesitamos y que este espacio creo que va a ser muy importante para nosotros y llevar a cabo este Centro Nacional de Distribución de Insumos para la Salud de Virmex, esta empresa paraestatal del gobierno de México. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Al contrario, un saludo a ti y a los vecinos y estaremos muy frecuente por acá revisando este avance de este proyecto y esperemos que se den las condiciones y se apruebe todo este proyecto. Muchas gracias. Le pediría a usted que es médico, sabe de la problemática de la salud, un mensaje para nuestros vecinos y de los cuidados sanitarios. Claro, yo creo que es muy importante todavía seguir con estas medidas de salud, cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos. Y es importante, estamos saliendo, ya lo ha comentado el alcalde, vamos a pasar al semáforo naranja y tenemos entre todos este gran esfuerzo de mantener esta forma hoy de cuidarnos y más temprano que tarde saldremos adelante. Yo creo que el municipio de Coquitlán, Izcal y su gente es consciente de esta realidad y está apoyando a su gobierno municipal para que juntos salgamos adelante de este reto que es la pandemia. Pues muchas gracias por su intervención, doctor. Mire, lo que le ofrecemos en Coquitlán, Izcal y es que aquí hay gente preparada, hay condiciones muy fuertes, ubicación geográfica, espacio. Tenemos también instituciones educativas, un medio ambiente muy fuerte, una empresa muy sólida, sobre todo gente muy buena, preparada. Pues no me resta más que agradecerle y pedirle, dirigirme a ustedes, queridos vecinos, que se sigan cuidando. Si bien es cierto, vamos a pasar a semáforo naranja, no menos cierto es que el 14 de febrero la gente está queriendo salir a convivir y esas convivencias a veces se han dado de manera muy masiva y eso no nos conviene. No nos conviene a nadie, tenemos que seguir cuidándonos, cuídense por favor, sigan las reglas de la sana distancia y las medidas sanitarias correspondientes. Un abrazo y muchas gracias. Gracias.